Pasa a vosotros hermanos y amigos, un saludo a todos los seguidores de los Encuentros con los Testigos de Jehová. Bueno, quiero informarles que estoy muy contento porque mi amigo y hermano José Vidal de República Dominicana, quien es diseñador gráfico, ha hecho equipo conmigo para mejorar los Encuentros con los Testigos de Jehová. Él es una persona muy talentosa y hizo de la entrada musical que habitualmente yo uso, un video, pero ya con dibujos animados, que de aquí en adelante vamos a usar para los Encuentros con los Testigos de Jehová. Muchas gracias José por poner tu talento, tu fuerza, en este trabajo de apologética y de forma desinteresada. Estén pendientes del siguiente Encuentro con los Testigos de Jehová, que va a versar sobre el tema El Paraíso. Va a ser muy interesante porque estoy elaborándolo detalladamente, el tema sobre el Paraíso con los Testigos de Jehová, porque es el meollo del mensaje de ellos. Veamos qué tan bíblico es y los planteamientos qué tan coherentes son. Vamos a ver qué creen, qué enseñan, cuáles son sus puntos de vista. Disfruten pues de la entrada musical con dibujos animados. Encuentros con los Testigos de Jehová, que creen, que enseñan, cuáles son sus puntos de vista. Acompáñenos durante los siguientes 20 minutos.